Dios, el universo verdaderamente quiere, me quiere hacer gatadas, Dios mío, este, invitaron a irse, oh, no sabía esas cosas, verdaderamente sí, el universo me quiere hacer las gatadas porque no funciona mi YouTube, se le quita esto, no sé qué está pasando, yo estoy a punto de colapsar, estoy a punto de colapsar, ¿cómo están? De nuevo, ya es otra, ya es mi aniversario, ¿quién iba a creer que iba a estar acá? Yo me acuerdo que empecé viendo los canales conocidos de México, me acuerdo antes que nada más veía los videos, pero nunca se me dio, se me dio esa idea de decir, oye, ¿y si hablo de esto? Aunque obviamente sí me acuerdo que desde muy pequeño sí quería entrarle a esto de creadores de contenido, por ahí como dicen, ¿por qué? Ustedes dirán, no lo sé, era algo que me atraía, me acuerdo que veía mucho Whatever Tomorrow, me acuerdo en su tiempo, porque estaba muy chico, veía a Whatever Tomorrow mucho por ahí, y este, veía a Whatever Tomorrow, ajá, y no, y, y no sé qué pedo, digo, no sé qué, qué pasaba conmigo, pero me encantaba, ¿sabes? Ay, hola, este, Omarcito, este, ajá, entonces, me acuerdo que cuando yo estaba en, estamos en plena pandemia, ¿cómo creen? Este, me dio, pues, mucha, mucho miedo, estaba siempre con mi cara de, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y, y llegó un momento en el que dije, tengo que hacer algo para distraerme, o hacer algo, si no, me voy a, me voy a, a volver loco dentro de mi casa, imagínate, voy a volver loco, y, y si no, y no llego a, a nada, imagínate, o sea, yo me acuerdo que sí estaba a punto de volverme loco con todo lo de la pandemia, y, pues, justo llegó Booktube, me acuerdo que antes no veía tantos videos de Booktube, porque no había, no sé, pero, este, sí, ya vi que ya quedó, se me cortó el audio, digo, el en vivo, este, ajá, entonces, me acuerdo que no consumía tanto Booktube en su entonces, que fue en el dos mil, ¿qué, dos mil doce? por ahí empezó, no me acuerdo, y, hasta después, durante la pandemia, cuando empecé a comprar más libros, porque, pues, me acuerdo que tenía algunos ya, eh, puestos, pero no tenía tantos como ahorita, no tenía tantos, y fue gracias a Booktube, fue que empecé a agarrar y a comprar hasta del psicoanalista todo lo que encontraba, y, ya ves, hasta tengo cosas que no sé por qué tengo ese género que me llamó, por eso, pues, aquí me ven, se me dio la idea, porque dije, pues, ¿qué, qué me gusta? Me gusta hablar de esto, y, además, desde siempre quise entrar a la creador de contenido, y dije, pues, va, vamos a hacerlo, me acuerdo que mi primer video es una, no me gusta, no me gusta verlos, es uno de los que más vergüenza me da verlos, porque es como de, qué cringe, qué cringe me da ver mi primer video, es como de, ¿qué está pasando? ¿qué le pasaba a ese pobre Yaril? ¿qué le pasó a ese pobre muchacho que estaba en plena, en pleno apogeo de la pandemia, encerrado, casi a punto de volverse loco, a punto de un colapso mental, y, y salió, y me grabé, me acuerdo que dije, ay, pues, me pongo un mantelito aquí de, de blanco, a ver si eso da, me pongo luz natural, ay, un pelo, luz natural, y, este, y ya, ¿no? Listo, así empiezo, y me acuerdo que el primer video sí estuvo horrible, no me gustó, sí me daba, me acuerdo que, o sea, digo, por sí no soy muy de, de tenerle miedo a la cámara, nunca, casi no, pero no sé qué pasó, a lo mejor fue por eso también, porque, te digo, era mucho miedo, estaba, 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 estaba muy, muy extraño en ese entonces, mi primer video sí fue muy difícil de grabar, me acuerdo, y ya hasta después, lo de editarlo y eso, pues, no, hasta me acuerdo que mi primer intro de, del canal estuvo muy feo, me acuerdo que busqué algo muy bonito, según, para, para que se distinga de los demás, o así, y, la verdad, sí estaba bien feo, era uno de tres bolitas que se juntaban, así como en gotitas de agua, la verdad, y hasta la música estaba horrible, no me gustaba, bueno, en ese entonces decía, ay, qué buena edición, me encanta, pero, pues, ahorita ya lo vi, digo, ay, qué vergüenza, pero, llegó, y vamos a hacerle video reacción ahorita, se me ocurrió ahorita, vamos a hacerla, no sé, ¿quieren verlo? Pónganmela ahí, si no, pues, no lo pongo, bueno, lo voy a poner, echenle el ojillo, porque sí, me da mucha, mucho cringe, voy a ponerle todo el volumen acá, ya tenía todo listo para el YouTube, pero miren, ay, Dios, qué horror, mira, lo voy a poner acá, ah, no sé, voy a caer esto, Apocalipsis de Stephen King, un libro de aproximadamente 1500, se me cae todo, esperen, se me cae el evento, no deberíamos estar estresando, vamos, por enfermedad de la muerte, veanlo, o sea, este Yaril, era el Yaril de esa época, imagínense, imagínense eso, ese era el Yaril, y hablaba muy, muy extraño, no me gustaba, ve, hasta la, o sea, era corte, y corte, y corte, y me acuerdo, porque estaba de, ¿qué digo? ¿y qué digo? ¿qué voy a decir? ¿sabes? A ver, veanlo, veanlo, a este virus, la gente lo llama el Capitán, me tocaba mucho el cuello, ahí está, otro corte, Apocalipsis es el que dio el inicio al canal, ya, ya, mucho cringe, no me gusta, este, fue mi primer video, ya después, vinieron los demás, vinieron los demás, que fue el psicoanalista, que siempre pensó no querer hacer el otro video, pero me da mucha cosa también, ya lo hice, ya que no tengo mucha guapa de hacerlo otra vez, tengo varios videos de esa época, eh, donde sí me acuerdo que trataba, o sea, me acuerdo que en una vez sí hice mi, mi versión de, de muchachito de booktube, de, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo canal, en un nuevo video, ¿cómo están? y corte, y en esta ocasión vamos a hablar de corte, el gran libro del momento, y yo de que no, no me gusta así, y hasta después vi que puedo grabar, entre comillas, en una toma, ay, en una toma, y esa toma fue muy fuerte, me acuerdo que, que fue lo primerito que pensé de, ¿cómo le voy a hacer a esto? ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo voy a tratar de no hacer tantos cortes para que, digamos, me haga más fácil de hacer los videos? y a la vez, pues, hablar bien y sin trabarme, y mira, aquí estamos, hablando bien y sin, bueno, entre comillas, hablando bien y sin trabarme de esto, me acuerdo perfectamente, que, que al principio no tenía mucha idea de que hablar, siempre era de, o terror, o cualquier libro que yo me encontrara, o me prestara, porque muchos eran prestados, sí, les quiero admitir, ese es mi gran pecado, les puedo decir, mi pecado es que muchos de los libros que tenían en ese entonces, bueno, no, casi todos los tengo, pero los que sí me acuerdo eran muy, eran prestados, y este, porque, pues, no podía, ¿no? O sea, ¿el ser Boktuva acaso creen que es, este, es barato? No, ¿a poco sí? No es barato, no es barato, hasta creen, este, gastas en, gastas dinero no solo en estas cosas, sino también en esto, y esto cuesta mucho dinero, por eso, este, muchos eran prestados, y me acuerdo que, que habían unos que me ayudaron mucho, me acuerdo, en mis inicios, hay muchos, les mando un saludito a Liberia Ambulante, él, me acuerdo que me dijo, no, pues, yo te apoyo, te mando libros, los lees, y ya, este, los reseñas, y me los vuelves a pasar, y yo, ah, pues, muchas gracias, ¿no? Y ya, pues, mínimo eso me ayudaba a tener todo bien, ¿no? De que, ay, pues, ya tengo todo, ya puedo hacer bien las cosas, así aprovecho también a hacer contenido de esa cosa, hasta que ya después alguien me dijo por allá, este, pues, ¿por qué no haces un canal de algo que te guste, o un especialízate en algo? Yo dije, pues, ¿de qué? Luego me acordé que me gusta el terror, que así, bueno, aquí está mi pilita, aquí está la fila de terror, y allá abajo también tengo por allá, y no se verá, voy a mover un poquito, aquí están las de Ciencia Fiction, y por allá deben estar por acá, igual aquí, ¿eh? Aquí están, este, y dije, pues, me gusta el terror, pero, ya está muy usado, ya está muy quemado, por así decirlo, ya hay muchos canales de terror, o sea, ¿ves? O sea, tú nada más, parece literal como, como qué, como basura de aquí de las calles, ¿no? De que literal nada más caminas 10 metros, o capaz 2 metros, y ya te encontraste una bolsa de basura tirada, casi así, o sea, no malentiendan, ¿eh? Pero, o sea, literal, había muchos canales, y dije, no, yo no quiero meterme ahí, porque, o sea, ya están establecidos, ya todo el mundo sabe quiénes son, y empezar de cero, y decir, este, pues, o sea, hacer mi propio, mi propia gente, y agarrártela, pues, está difícil, a menos que seas alguien que se lo sepa hacer, hay muchas personas que lo han logrado, Moonlight, Moonlight Books, muy buena, ella agarró algo que creo que nadie agarraba, que era el gótico, que es muy bueno, el género gótico es muy bueno, que sí es cierto, Silvia Moreno García, la amo, ¿eh? Estaba leyendo hace poco ese libro, de más, ¿eh? De más. Y, ¿en qué estaba? Ya se me fue. Ah, sí, quedan prestados. Bueno, ajá, me dijeron esa cosa, ¿no? De que hazte un canal de un, de un algo, ¿no? De lo que sea, y dije, bueno, terror, ¿no? Ya está muy, ya hay muchos canales, ya todo mundo está allí, y dije, no, que otra cosa me gusta, ya el romance juvenil ya está, el romance, el erótico, literal, ya todo estaba agarrado, y entonces llegó, eh, ciencia ficción, que me acuerdo que desde muy pequeño me gustaba, veía muchas películas, incluso había unos libros que me tenían comprado de chiquito, de, digamos, de para adentrarme en la lectura, que eran de eso, entonces me acuerdo que dije, pues, ¿qué películas mayormente veo? Terror casi, ¿no? Porque yo sí soy muy, muy llorón, yo sí no aguanto el terror, no aguanto nada. Entonces llegó, me llegó esa epifanía, de que si me gusta tanto la ciencia ficción, ¿por qué no hablo de ese género? Y me puse a agarrar, a investigar, a hacer mucho, porque pues ni modo, es que hable y quede como payasito, ¿no? De que no sepa ni de qué estoy hablando. Tuve que ponerme a estudiar casi, casi mi maestría de ciencia ficción, tuve que andar ahí buscando y agarrando, y aquí me ven, aquí me ven, sabiendo varias cosas. Solamente les quiero adelantar que lo que se viene, lo que se viene para todos estos meses hasta noviembre, porque va a estar muy fuerte lo que va a estar en noviembre. En noviembre sí tengo muchas cosas ya planeadas, ¿eh? No les quiero decir, no les quiero decir, ya quiero que sea, este, sorpresa. Pero, sí les quiero decir que les va a gustar mucho, espero, espero. Va a ser algo similar a lo que hice con los del cyberpunk, pero no es cyberpunk, tampoco se me vayan a meter ahí de, uh, uh, no, no, tranquilos, no es cyberpunk. Pero, lo que sí les puedo decir es que es bonito, es muy bonito todo esto, ¿sabes? Es muy bonito hacer esto, porque me gusta. Cada vez que leo un libro, estoy de que, ¿dónde lo puedo poner? ¿En qué partes? ¿Lo puedo subir ahora? ¿Lo puedo subir después? ¿O qué hago? ¿Lo grabo? ¿Lo edito? ¿Lo programo? No sé. Y aquí estoy. Por eso, o sea, mi tirada siempre y la forma en la que yo nunca fallo, es de que cuando yo, yo leo mucho. Lo que puedo, obviamente. Pero cuando ya tengo una buena cantidad de libros leídos, o algo bueno, este, lo edito. Y voy programando videos literal hasta quién sabe cuándo. Porque luego no vaya a ser que, o este ya en, como me pasó la última vez que estaba trabajando, este, me pasó de que estaba trabajando y no podía grabar. No me daba chance, y más de que en ese trabajo, ay, no. Me, no estuvo, no me gustó, ¿eh? No me gustó. Me, me trataron muy mal ahí, por ahí, por una, una personilla. Y la verdad, pues no, me tuve que ir, la verdad. Pero cuando estaba en ese entonces trabajando, eh, sí no, se me complicaba mucho. Y lo bueno que tenía videos programados, ¿eh? Porque imagínense, yo me iba a sentir mal si estaba trabajando, no podía grabar. Y para el colmo, no podía darles contenido, que es lo que a mí me gusta. Y no pasó. Pero bueno, ya cuando me salí de ahí, fue como de, ay, ya. Mínimo puedo descansar. Hasta me acuerdo que grabé un video. El, literal, el video que grabé después, eh, después de que me, de que me salí. No, 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 no. El que grabé antes de que me salga de allá, fue la esfera luminosa. Y me acuerdo que ese video, sí me veía bien de macro. Me veía con muchas ojeras. Me veía triste. Me veía todo así caído. O sea, no, veía a Zayaril y no era yo, eh. No era el de los videos de antes. Y luego cuando me salí de ahí, descansé, dormí y todo. Y literal, me salí de ese lugar donde sí me trae, no me gustaba como me trató una. Este, fue muy bonito. Me grabé después. Y ya se ha notado la diferencia. Yo me decía, ay, ¿quién es este? ¿Por qué está así? Se ve muy bien. Y aquí me ven, aquí me ven, aquí me ven. Haciéndoles el contenido. Si me pongo a hablar de ciencia ficción ahorita, quién sabe qué van a hacer, eh. Se van a aburrir tal vez. O quién sabe. Mira, vamos a hablar de algo. Quieren, me gusta, hay una serie que me gusta mucho. Que se llama Westworld. No sé si alguien ya la vio. Si ya la vio, pónganla allá. Pero, Westworld es una serie de androides que toma, digamos, el concepto de Filicadik de sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que como tal, no tanto, por bueno, entre comillas. No el concepto como tal, pero lo de los androides. De que qué tan humanos pueden llegar a ser. De incluso todo eso de qué nos hace humanos. Y todas partes de si en realidad, pues, el, digamos, el nosotros, estar en carne y huesos, nos haga humanos. O en realidad, el ser, o el, digamos, tener humanidad, no sea específicamente de nosotros, sino también de cualquier cosa. Un ser sintético o demás, ¿no? Entonces, esos temas que agarra Westworld me gusta bastante. Creo que es una serie buenísima. Yo me he visto las primeras y segundas temporadas y son unas joyas. Yo pensé que iba a pasar como lo que pasó con varias series. De que terminaba la primera temporada y era una joya. Pero luego pasaba la segunda y estabas de durmiéndote. Y no. La segunda temporada fue una maravilla. Fue muy buena. Me acuerdo que la vi y me quedé con la cara de... Así. Con mi boca abierta. Yo sabía, o sea, no me imaginaba que iba a pasar eso. Y lo mismo me pasó en la primera temporada. Y así. O sea, imagínate. Westworld es muy buena. O sea, tienen que ir a ver Westworld. Y ahorita en la tercera temporada me gustó mucho. Ay, es Boris. Me gusta la pinza. ¿Qué pinza? Ah, está abajo. Este, ajá. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Westworld, la tercera temporada. No estuvo buena. No estuvo muy buena. Dejaron de lado todo ese concepto. Y no estuvo bien. No me gustó como lo hicieron. Pero ya ahorita la cuarta está prometiendo algo muy, muy extraño. No sé qué está pasando. Todavía ni siquiera sé. Todavía no estoy entendiendo a lo que quieren llegar. Pero la cuarta temporada sí está poniendo buena. Yo pensé. No quiero dar spoilers de la cuarta temporada por si no la han visto. Pero creo que el que agarraran, o sea, el reemplazar como si fuese la película de The Attack of the Body Snatchers, estuvo bien. Me gustó. Hay veces en las que yo incluso digo, ¿Quién es el androide y quién es el humano? Pero luego te das cuenta que incluso los androides son más humanos que nosotros. Entonces es como, ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Sabes? Y eso. Westworld. Recomendadísima. Denme un segundito. Listo. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Pero bueno. Westworld se la recomiendo bastante. También vi la de... de... Raised by Waltz. Está en HBO. Es una serie muy buena, ¿eh? Bueno. ¿Todo bien. ¿En qué me quedé? Sí, Raised by Wolves, si no la han visto, está en HBO Max, digo, si lo pueden ver, si no, hasta lo pueden ver en Cuevana, les paso eso, bueno, donde sea, lo pueden ver donde sea, pero está bien buena Raised by Wolves, porque me acuerdo que yo reseñé una historia que se llama Cántico por Leibowitz, que si no se acuerdan, es ciencia ficción con religión, y que tomen lo de la religión católica, entre comillas, me gustó, y luego en Raised by Wolves agarran lo de los mitraístas, los mitraístas, pues era una religión que siempre adoraban al sol, que según era así una deidad así de sol y que no sé tanta cosa, Entonces, la serie Raised by Wolves agarra eso y te pone en duda, bueno, no en duda, porque como tal, el mitraísmo lo agarran para el concepto, pero lo que hacen es, casi todo lo que agarra la religión católica, como la hostia, la no sé qué tanta cosa y así, los rituales y todo lo de los padres, pues está ya, y literal, ves la serie y dices, ay, La religión católica solamente que le cambiaron el nombre, para digamos, no haya problemas, pero sí que se critica mucho la forma en la que los mitraístas, la religión católica piensa y eso, ¿no? Y hay unas partes incluso donde me daba mucho coraje, porque eran muy malos, los mitraístas eran muy malos, trataban muy mal, menospreciaban a los niños que no estaban bautizados, como lo hacen a veces los otros, Pero, este, los manosprecian, porque dicen, es que si no está bautizado, no podemos enterrarlo, no pueden hacerlo un entierro digno, ay, no, entonces tírenlo allá en la zanja, y ahí lo hacen, y se supone que la historia según era de que tenían grandes tecnologías y no sé qué, pero que había una guerra entre, este, ateos y mitraístas, mitraístas, entonces que la guerra terminó por devastar la tierra, literal ya no queda en nada, está a punto de caerse sin oxígeno, y están evacuando a las personas del planeta, solamente los mitraístas, eh, porque se supone que en ese mundo los mitraístas no eran, no eran la gran, o sea, eran la, la, la élite, ¿no? Y los otros, los ateos eran la, la escoria, según ahí, este, y entonces, pues pasa que las mitra de caí, que cuando según están saliendo del planeta, eh, otra nave llega a un planeta, ¿qué? Kepler, creo que si no me llamó, no me equivoco, llegan al planeta, y les tienen una vis, una misión, pero encargada por, eh, ateos, que según era, educara a seis niños, pero los niños eran incubados por, o sea, ¿cómo se diría? Los tenían hechos en, así, o sea, científicamente, podemos llamarlo así, este, no era por vientre, a eso a que me refiero, este, ajá, los tenían que criar, eh, sin ninguna religión, y a base de, y con estos pensamientos científicos, ¿no? Entonces, este, ajá, entonces esos pensamientos llegaban a, a quedarte muy, como, es que padre, ¿no? Una sociedad, pues, que piensa científicamente, que no cree en algo así de la nada, ¿no? Entonces, eh, te dan, te dan como esos dos puntos de vista, ¿no? De que la, de lo religioso con lo científico, y cuando chocan esas cosas, te quedas muy loco. La serie es buena, pero es muy lenta, así les puedo decir, muy lenta, a veces, ¿no? Hay veces que se pone buena, pero ya cuando agarra, o sea, hay veces que se pone a filosofar tanto, que tú ya te quedas de, ay, Dios bendito, ya, por favor, ya, ya no me estés, este, ya no me, ya no me estés agobiando con tanto, ¿no? Entonces, sí, llega a cansar. Entonces, si quieren verse una serie y tienen tiempo, vayan a verse Raised by Walls, pero si no, pues no, no hay tanto problema. También, hay libros de ciencia ficción que he leído nuevos, muy nuevos. Eh, no sé si han llegado a leer, eh, bueno, por ejemplo, hay uno que se llama lo de Michael Crichton Andromeda. Creo que no. O bueno, hay una película, hay una película que yo sepa que sí es así de, de, de un virus. Es también, es Michael Crichton, ya ven que es muy de tecno-thriller, literal, todas sus novelas son tecno-thriller. Y el que agarre y diga, agarre, o sea, agarre una bacteria, una bacteria muy extraña, que es muy mortífera. Entonces, me agradó eso, me agradó que llegara y diga, yo te hago y te doy clases de cómo se hace una, cómo se ve una bacteria, cómo no sé qué. Entonces, me hizo una historia buena, pero sí es muy complicada de leer. Digo, no, no, no es difícil, no es de esas que digas tú que, que me obligan a hacer un video de cómo leer tal y no morir en el intento, ¿no? Pero sí son libros que te enseñan bastante y que sí te dejan pensando de, pues, ¿qué? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué, qué, qué puede llegar a suceder aquí? Y me gusta, me gustó, pero no, o sea, estuvo bien, pero para mí no me gustó tanto, porque sí llegó a cansar a veces y al final le faltó mucho. Siendo que sí no llegó a tener ese pa, 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 pero no, estuvo muy equis. También, ¡ay! Siempre les voy a recomendar este, pero le danse justicia auxiliar, este space opera. A mí me gustan mucho las space operas, es mi género favorito de ciencia ficción, si les quiero, este, decir. Pero las space operas son un género muy hermoso, el cómo crean esos universos, toda la economía, la política, las religiones incluso en las que se rigen todo esto. Se me hizo bien. Entonces, yo creo que lo llevan bien, ¿no? Me llevan bien, pero justicia auxiliar toma eso, justamente. Creo que es un universo muy bueno, ¿eh? Y hace poco he estado leyendo la saga de Murderbot, la de Martha Wells. Marta Wells es muy buena también. Creo que me he estado dando cuenta que muchas mujeres hacen buena space opera y buena ciencia ficción. O sea, me remito a las pruebas. Hay muchas mujeres que están ganando los premios Hugo y los Nebula. Ya no tanto como anteriormente era el puro hombre. Me acuerdo que muy pocos. Creo que Ivor Sola Caliwin, no sé si fue la primera mujer. Si no me equivoco, lo tengo que volver a revisar. No quiero hablar a lo tonto, ¿no? O sea, no quiero tampoco dar mala información. Pero creo, porque Ivor Sola Caliwin fue en su tiempo como la santa trinidad de los de ciencia ficción, ¿no? Que era Isaac Asimov, Ivor Sola Caliwin y creo que Filipe Kadiq en su tiempo. Porque ya los demás antiguos eran los que empezaron a segmentar el género. Y como estos hombres llegaron y dijeron, pues yo lo construyo y hago y hago y deshago y esto, ¿no? Entonces eso estuvo bien. Me gustó. Y Justicia Auxiliar justo agarra un tema muy actual. Que es agarrar y lo del que no tengan género, el lenguaje inclusivo. Aunque obviamente, creo que por la traducción, y ya sabemos muy bien que no está bien visto actualmente que se use el lenguaje inclusivo. Pero sí, o sea, si tú lees el libro, sí te das cuenta que como que no encontraba la manera de como borrar o a como tergiversar o así, ¿no? Como de decir, no, está escrito, entre comillas, ¿no? Con el lenguaje cotidiano que usamos. Pero este libro sí se llega a otra vez que no, que estaba escrito con el lenguaje inclusivo del Estados Unidos, que es el Day, ¿no? Entonces el Day me gustó bastante. Me gustó mucho como agarraron eso, hicieron una space opera con un imperio muy bonito. Que agarra toda, literal creo que este imperio no está, es malo entre comillas, ¿no? Porque sí tiene un poco de tiranía. Pero sí tiene cosas buenas. Porque dicen que si una tribu tiene una religión y ellos vienen y se expanden y llegan con ellos, absorben esa religión, digamos, la mezclan a la suya y, digamos, de esa manera incluyen a las demás para que no se sientan como si fuesen excluidos. Aunque el imperio, el emperador de ese San Anderman, que, pues, bueno, es un emperador, ¿por qué no tiene género? Porque, o sea, no te especifican si es un hombre o una mujer, que, pues, no, o sea, es alguien no binario, no género. Y este, y él, pues, se clona, pero no se clona de que tiene cuerpos de, de ella o de ella, este, de adulto, sino de joven, no, pero de más, desde, creo que desde bebé. Y empiezan a crecerlo hasta que ya están, o sea, tiene varios cuerpos. Entonces me agradó esa parte. Y este, y luego que nos dieran un misterio, porque como tal la historia sí nos da un misterio de qué le pasó. O sea, son, las justicias auxiliars son unas naves que son buenas, son muy increíbles como las tienen construidas, ¿no? O sea, es un crucero especial, digo, espacial así, gigantesco, con una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial tiene un cuerpo. Entonces ese cuerpo tiene la capacidad de regir y de comandar a toda una legión de varias naves a su, o sea, a su, a su, a su, a su, a su lado, ¿no? Entonces, el que tome ese tema me gustó bastante. Y luego también está muy oscuro cómo ellos crean esas inteligencias artificiales. No los voy a decir porque el chiste es que ustedes lo lean. Pero está muy buena. Aunque sí les tengo que advertir, no es muy fácil ese libro porque sí está medio pesadito. Pero no es complicado de entender, está súper bien, solo que sí se toma su tiempo de crear todo su universo. Entonces, si tienen chance también, échenselo. Pero échenselo porque sí está muy, muy difícil, este, las, a veces, digo, anteriormente, dato importante, dato histórico. Me acuerdo que la Space Opera, les decían que era como un género muy, la decían el género basura. El género que no tenía nada que ver con la ciencia de la vecina y que tenía, que daba mala imagen al género, decían muchos. Pero, actualmente, gracias a grandes del género, tanto contemporáneos y como antiguos, como Frank Hebert y todos los demás, fue que el género tomó mucha fuerza. Porque ya no solamente es un género que lo contemplan como, ay, sí es lo típico de aventuras espaciales, sino que también ya explora más temas. Ya lo dije en mi anterior video de, este, ¿cómo se llama? Ciencia ficción LGBT, la historia. Ya lo dije ahí, muchas veces, temas como esos son explorados en la ciencia ficción, aunque no en todas, no en todas, pero en donde más se explora es en la Space Opera. Y algún, y el cyberpunk, porque como el cyberpunk es literal irse en contra de todo, o sea, es una contracorriente que va en contra del gobierno. Porque como tal, ahí es puro crimen, pues agarra cosas buenas, muy buenos temas. Agarra temas muy buenos y los mezcla con ese género y tú te quedas, wow. El steampunk no, porque se supone que están bien dan en la época victoriana, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, o sea, no que esté en la época victoriana como tal, pero que toma el tema de la época victoriana y la hace ya más futurista. Pero digamos que es como el tema de, ¿qué hubiera pasado si la tecnología del vapor hubiera sido la que, digamos, continuaba la humanidad y no ahorita llegábamos a la cibernética, ¿no? Entonces creo que eso está bien. Y me gustan los vestimientos que crean en ese género. ¿Qué dice acá? Más libros de demonología en el canal. Ay, no. No, no, hasta crees. Yo le di la oportunidad al género de la demonología, pero ya no. Ya no, porque ya da mucho miedo. Ya me espantaron en el, aquí por mi casa. Ay, sí, es cierto, les voy a contar eso. Hubo aquí hace poco, hay una casa por aquí, un poquito lejos de la mía. O sea, unas, ¿qué? Tres, cuatro cuadras, más o menos. Y hasta el final, ahí hay una casa. Que yo sé, ahí vivía antes una ex amiga. Ya no sé si sea amiga o no, la verdad ya ni me acuerdo. Ya ni sé si me tiene contemplado. Ya no, hace mucho que no la veo. No es que me haya peleado, sino que pues ya hace mucho que no la veo. Y tampoco me sabía si se mudó de la casa o no. Pero estaba sacando a mi perro. Y este... Y nos fuimos allá. Fuimos caminando. Y de la nada, cuando estábamos por allá, doblamos la esquina. Ahí estaba la casa. Ahí estaba esa casa. Y estaba así negra. O sea, como ven la pintura blanca. Cuando se limpia y queda negra la casa. Así. Toda fea caída. O sea, tú te quedas de... Qué miedo, ¿no? Se parece a la casa de la maldición. La de Juon. La de... Donde sale el fantasma ese de la... Cayaco. Así. Tenía maleza. O sea, tenía mucha maleza ahí en que no cortaron el paso. No quitaron toda la plaga. Y hasta sus plantas, todo. Ya estaban empezando a meterse por la casa. Y literal ya se ve bien fea la casa de por sí. No está cuidado allá. O sea, se ve todo así descuidado. Entonces dije, ah, pues esa es la casa. Dije, ah, qué padre, ¿no? Pues ahí vivía antes una amiga. Este... Y dije, pues va. Va. Vamos a verla. Me acerqué. No me atreví a cruzar. O sea, la casa está acá. La calle que está. Esta es la banqueta. No me atreví ni a siquiera a subirme a la banqueta. Me quedé en medio de la calle. Estaba así viéndola fijamente. Y mi perro me estaba diciendo, ya vámonos, ¿no? Y yo dije, ah, mira, pues qué padre. Que no sé qué. Pero me di cuenta. Que la ventana estaba abierta. Literal. O sea, no tenía mosquitero. Estaba abierta, corrida. Y ahí se veía que la cortina estaba así amarrada. Y se movía con el viento. Y luego, cuando yo me fijé más. Porque dije, pues no creo que sea nada malo. O sea, a lo mejor alguien vive por allá. O no sé. O no cuidan la casa. Y nada más van y se meten un tiempo. Y se salen. Cuando fui, me fijé en la ventana. Había algo que se estaba metiendo. Y te juro. Te lo juro que vi una silueta. Y yo me espanté horrible. O sea, se me erizó la piel. Y yo dije, hay alguien allá. Hay alguien allá. Pero no sé si fue mi cabeza. Pero te juro que yo vi algo. Yo vi algo que me asustó. Y yo dije, no, ya. Yo me voy de acá. Yo me voy. Yo no me voy a hacer. Yo voy a hacer lo mismo que muchos de... Que hacen muchas en las películas de terror. Porque es de que... Ay, una casa embrujada. Vamos a meternos y a ver qué nos pasa. No, no. Hasta crean. Yo no os voy a hacer tonto para hacer eso. Fue. Corrí a mi casa. Dije, no. Aquí yo no me voy a quedar. Me fui. Mi perro me lo llevé. Y este... Y ya cuando estaba mi perro... Ya me metí con mi perro a la casa. Y cerré. Yo estaba de que... Ay, pues va a estar todo tranquilo. Que no sé qué. Y falla la luz. O sea, literal se empieza así a apagar y a encender la luz. Así rápidamente. O sea, constantemente. Y hasta grité. Dije, no. Ya estuvo que aquí ya se metió algo. Y yo estaba de que... No, por favor. Que no haya entrado nada. Por favor. Que no haya entrado nada. Y todavía mi perro me asusta. Mirando fijamente en la ventana. Y yo dije... Ay, no. Yo... Me voy a mi cuarto. No voy a hacer nada. Este... No voy a hacer nada. O sea, yo me voy a proteger. Porque no quiero que esté un fantasma. Y si fue un fantasma, que se largue. Y no. No pasó nada después. Estuvo todo bien. Ya todo tranquilo. Ya se me fue el susto. Entonces estuvo muy fuerte. No sé si se cuente como una situación paranormal. No sé si eso cuente. No sé. Pero... Pues ya me pasó. A ver qué dicen acá. Dice... ¿Qué es lo más difícil en un año del canal? Ya son dos años. Este... Más difícil, pues, el crear contenido. Ya hay veces en las que yo mismo digo... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a hacer? Hay veces... O sea... Hay veces en las que yo... Me reparto el lomo. Me parto la cabeza y dicen... No. Voy a hacer esto en el mes del amor. O en el mes de... No sé. De junio. O navidad. O el mes del terror. Me acuerdo que el mes del terror anterior... Estuvo... Bárbaro. Hice buenos videos. O sea... Estuvo muy bien hecho. Y no muchos lo vieron. No tuvo tanto apoyo. Y yo ahí es cuando dije... No, ya. Me deslindo del terror. No quiero saber nada. Literal. O sea... Si no apoyaron esos videos... Lástima. Pero yo dije... Ya no voy a hacer nada de eso. Porque si no... Me voy a tener... Me voy a volver a colapsar. Y este... Y dije... No, ya. No voy a hacer eso. Y entonces ya es como de que... Ok. Leo lo que tengo que leer. Que es de... Para crear mi contenido de canal. Porque tengo obviamente que mantenerlo. Y lo subo. Y lo... Empiezo a programarlo. Porque si no... No me quedo sin nada. O sea... Hay veces que en las que yo batallo... Mucho. Con... Que voy a... Que voy a sacar. Que voy a subir. Que voy a grabar. Y... Es fuerte. Porque si te quedas de... Que hago? Que hago? Que hago? Y me pongo en... No estrés total. Y otro más. Dice... ¿Cómo aguantar más de un año en el canal? No tengo ni idea... Como yo lo he hecho también, eh. Yo ni siquiera tengo idea... De cómo lo he logrado. Yo hasta me sorprendo... Diciendo... Es neta que aguantaste ya dos años. Es neta que ya aguantaste dos años... Aquí en Booktube. Es neta. O sea... ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No tengo ni idea. Hasta yo me pregunto eso mismo. ¿Cómo lo hiciste para aguantar dos años en Booktube? Creo que batallando bastante. Batallando bastante y evitando colapsar... Cuando no pasa nada. Y así. Y luego dicen... Heartstopper o Bryson Keller. No sé. Bueno. Si nos ponemos a hablar de temas... Creo que Bryson Keller no trata de temas tan fuertes. Sino más bien trata de... Pues de un chico que quiere salir del clóset. Este... ¿Qué más? Del amor. De... Digamos de las inseguridades. Pero... Creo que lo que más me marcó de Heartstopper... Spoiler. Fue cuando hablaron de desórdenes alimenticios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más chico todavía... Sí estaba muy delgado. Sí estaba muy delgado. Muy delgado. Porque no que no comía bien. Porque yo decía... Tengo que seguir este régimen de alimentación para quedar así. Para literal. Para quedar así de que... Plaquísimo. Como los de las portadas de revista. Ya ven que se les marca toda esta parte. Yo dije... Tengo que quedar así. Pero ya que después me dieron un susto... Por el médico ya me dijeron... No, tienes que comer. Tienes que alimentarte bien. Porque si no... Pues te vas a enfermar. Te puedes morir. Te puedes dar lo que sea. Y... Ya ves. ¿No? Entonces creo que esa parte de los desórdenes alimenticios de Heartstopper... Se me marcó. Y aparte de que la historia está muy hermosa. O sea, yo sigo le diciendo a Heartstopper... Marcó y marcará mucha... Mucha generación. Mucho Gen Z. Mucho Gen Z. Porque los Millenials ya tuvimos nuestro... Nuestro Heartstopper. En ese entonces fue... Aristóteles. Bueno, entre Aristóteles y... Y este... Come By Your Name. Porque... Pues sí. Sí, o sea... Ya tuvimos nosotros en los... Los Millenials y los... Este... Generación. Zeta. No. No, ¿cómo era? Millennial y... No. Era Gen Z. No. Millennial, Generación Z y... Centennial. Ajá. Era eso. Este... Pues ya tuvimos nuestro... Nuestro Heartstopper. Y ahorita pues... Está dando mucho de que la Heartstopper... Está muy buena la serie. Me gustó. Y luego dice... André Asimann o Benjamin Alire Sainz. Ay, no. Los dos. Los dos me marcaron bastante. Bueno, no sé. Es que, por ejemplo, si hablamos de pláticas... No sé si han leído acá la de Aristóteles y Dante. Pero hay una escena... Casi hasta el final del libro... Donde me marcó horrible. O sea, yo ya estaba a punto de llorar. Donde yo dije... No, esto sí está fuerte. O sea... La forma... Esa plática... Esa pequeña plática que tiene... Literal le puede ganar a la plática... Que tiene Elio con su papá... En... Come By Your Name. Fue muy, muy fuerte esa plática. Que me marcó. Me marcó. Yo estaba a punto de llorar. Me acuerdo que yo estaba leyendo esa parte... Y yo estaba de que... Llorando. Ve, riendo. O sea, dije... No, no, no. Me marcó horrible. Estuvo muy bueno. Muy buena esas escenas. Y... Ya no sé qué más. ¿Qué queremos decir? Ya ven que me... O sea, ahorita... Lo estoy haciendo acá porque me hicieron la gatada hace rato en YouTube. No sabía hacer... O sea, yo de por sí no sé mucho de YouTube. Apenas estoy aprendiendo. Y este... Ay, mi garganta. Y que me pasara esa gatada así fue muy... Muy feo. O sea, imagínate. De la nada que me digan... No, pues es que ahorita no puedes estar en vivo si yo. ¿Cómo por? ¿Cómo por qué? Así se me complicó. Pero subo bien. Ya estoy acá. Ya mínimo, pues, estoy platicando. Ya, pues, veremos qué se hace. A ver, dicen acá... Hebert. ¿Asimón o Stanislavlen? No sé. Bueno, si hablamos de favoritismo... Hebert. Me gusta mucho Hebert. Pero Isaac Asimov es Isaac Asimov. O sea, nadie le gana, creo que, a este hombre. Un rey. Literal. Es el hombre que está teniendo muchas predicciones. Bueno, tuvo muchas predicciones de sus novelas en su época. Bueno, no fue lo de la computadora, los robots, las leyes de la robótica. Estuvo muy adelantado en su época. Y sus historias siguen vigentes todavía. Incluso pudieron... O sea, Isaac Asimov pudo haber nacido en el punto en el 78, 70 y tantos. Estar ahorita vivo. Escribiendo. Y todas sus historias hubieran cuajado y encajado en cualquier época. O sea, esas historias están muy buenas. Yo, robot, estuvo muy bien, eh. Pero, a mí, mi favoritismo... Es este... Pues es Dune. Dune me encanta. Me encanta bastante Dune. Dice, animal favorito. ¿Y qué libro te hizo el lector? Animal favorito. Ay. Las víboras, sí. Ay, qué. No, no es cierto. Oh, no, no sé. No, sí, las víboras. Desde chico me acuerdo que... Ay, tengo una foto. Tengo una foto, no sé si... Bueno, en un lugar donde dejaban agarrar a los animales. En su época, cuando estaba muy chiquitito. En ese entonces, pues, estaba muy chico. Me metieron a ese lugar. Y yo me acuerdo que lo primero que quería agarrar era una víbora. Y ahí me ve desde niño ahí agarrando la víbora. Y en mis manos enroscándose. La mujer es la... El animal este, ¿no? Enroscándose en su mano y diciéndome. Así, mirándome. Así, yo de que... Ay, qué padre. Dije, muy bonito. Ay, que no sé qué. Este... Y me encantaban mucho las serpientes. Creo que por eso... Como que tengo algo así muy bonito con eso. O sea, siempre que veo una víbora... O sea, no que las vea aquí en frente de mi casa. Porque a mí sí me da cosa verlas, obviamente. O sea, cualquiera le dará miedo porque pues son venenosas. Algunas, no todas. Pero sí me gustan verlas en documentales. Cuando ponen esos... Bueno, yo tengo un documental aquí en mi casa. Que se llama Guía General de Serpientes. Creo. No me acuerdo si se llama algo así. Donde te muestran las víboras y toda la cosa. Cómo se mueven, qué hacen, qué comen, cómo cazan, qué... Cómo está su... Pues su... Canto mía. Y me encantan las víboras. Desde ahí me acuerdo. Y los dinosaurios podemos decirlo así. Pero pues no están extintos. No están vivos. Pero están en los fósiles. Leo dice... ¿Y qué libro te hizo el lector? De niño me acuerdo que leía. De niño me acuerdo que leía. Pero... ¿Cómo podemos decirlo? Leía un montón. Pero me acuerdo que los libros que me atrajeron otra vez. A la lectura. En su tiempo. Fue Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre fue... Y será. La gran saga. ¿Qué premios prefiere? ¿Los Nebula, los Hugo o los Stoker? Pues no es tanta la diferencia. Bueno. Es que los más importantes de la ciencia ficción son los Nebula y los Hugo. Que son casi la misma cosa. Podemos llamar. Bueno. Ponto que el Nebula es como la universidad. Y el Hugo la maestría. Me puedo atrever a decir. Pero... Creo que los que tienen más... Creo que mejor... No sé. Creo que me gustan más los Nebula. Siempre me gustan más los Nebula. Por cómo ellos eligen sus historias. Y cómo luego son las premia. Porque las premiacciones en los Nebula están muy buenas. Hacen... No están sesgadas. No están hechas de que si... Ay, es que esta historia no me gustó. O no hay racismo. No hay xenofobia. No hay nada. O sea, literal. Todo está correctísimo en los Nebula. En los Hugo casi no. Y además, los Hugo se tardan un montón en sacar sus nominados. Literal. Casi hasta el final de año sacan todo lo que nominaron. Y tú te quedas de... Ay, no ya. Qué hueva. Prefiero a los Nebula que mínima ya lo sacaron. Y yo ya sé que ganó. Y luego... Ah. Y si... ¿Cuál prefiero? Ay, pues lo creo que los Nebula. Porque los Stokers. Los Stokers hay puro machismo y homofobia. No, gracias. Yo no quiero... Yo no quiero los Stokers. Aunque pues obviamente ahí salen las historias más terroríficas del género. Luego, ¿autora favorita o qué autora que quieras leer? Ya leí a Silvia Moreno García. Creo que puedo atreverme a decir que Silvia Moreno García es mi autora favorita. Mi autora favorita verdaderamente. Ahorita que va a sacar la isla del doctor Muro. Bueno, no, perdón. La hija del doctor Muro va a estar buena. Es la secuela espiritual. Es muy... No sé. ¿Cómo le va a hacer? ¿Por qué eligió justamente esa historia? ¿Por qué la eligió? Yo me quedé así de... ¿Pero por qué esa? Pudo haber agarrado otras historias buenas de H.G. Wells. Pero yo me pregunto ¿Por qué esa? ¿Qué le vio? ¿Qué quiso explorar ahí? Esa es mi cuestión con ella. Pero si no han leído Mexican Gothic o Gótico. Muy buena historia gótica. No, de terror gótico está súper bien. Me encantó bastante. ¿Y luego qué dice? ¿Cliff Barker King o Trembley? Uy. No sé. No sé. Bueno. Vamos a descartar a Cliff. Porque he leído muy pocos libros de... Bueno, no. He leído muy pocas cosas de él. Y están bien. Pero no me han asustado tanto. The King. Muchos me han asustado. Pero tiene mucha. Muchos libros que no tienen la calidad que desearía. Pero. Trembley. Creo que es el único que sí me ha asustado bastante en un libro. Trembley. Me gusta Trembley aunque me pongo. Bueno, los dos. King y Trembley. Ahora. Porque. No sé. Está bien King. Pero ya su calidad está bajando bastante. Ya todo mundo literal está. Es como cuando. Saca algo el niño que. Que digamos. El niño que todo maestro le dice. Ay sí, sí. Qué bueno que lo hiciste bien. Ya vete. Literal. Así casi casi le están haciendo a King. Y ya me tiene harto que le aplaudan todo. Porque tú te quedas de. Oye. Si objetivo. Si no te gusta ese. Si no estuvo bien ese libro. Dilo. No siempre tienes que decir. Sí, sí. Me encantó King. Sí, está padre. Qué bueno. Qué buen libro. Me encantó. Me encantó eso. Me encantó lo otro. O sea. Ya harta. Harta que siempre le estén diciendo. Qué padre a siempre a King. A mí me tiene harto. Y me tiene muy harto el fantóxico de King. Porque igual. Cada vez que alguien quiere dar su opinión. Que digamos es objetiva. Que no trata de dañar a nadie. Y que tampoco. Este. Hace daño. A la comunidad. Siempre atacan. A cualquier persona la atacan. Literal. La atacan. Me he visto a muchas personas que hablan de libros de King. Que no les gustó. Y le dicen. No. Es que tú no sabes. Es que esto. Y que no sé qué. Es que eres tonto. O eres esto. Y que no sé qué. Y yo de que. Oye. Cálmate. Es una opinión. Cada quien tiene su opinión. No es necesario que. O sea. No todo el mundo piensa igual que tú. Y eso es algo bueno. Porque pues cada quien. Tomás. Hace su criterio. Tomás. Hace su propio. Pensamiento crítico. Entonces. Me agrada eso. Y cuando alguien no le. Incluso yo. Cuando alguien me ha dicho. No me gusta. El problema de los tres cuerpos. Porque es aburrido. Porque eso. Que el otro. Le digo. Qué padre. Qué bueno. Que no te gustó. Pues como dicen. Si no te gustó. Prueba con otro libro. Y así. O sea. Tampoco tienes que estar atacando a alguien. Porque no le ha gustado. Pero hay personas. Muchas personas. Que literal. Si a todo. Todo le aplauden a King. Casi casi faltaría. Como dicen por allá. De que si se echó un gas. Ya le dicen. Gracias. Qué padre. O sea. No. Ya me tiene harto todo eso. Luego. El video. ¿Qué más trabajo te costó grabar? ¿Más me costó grabar? Creo que el de Ubic. Creo que el de Ubic. No. O sea. Bueno. No todo. No me. No me costó trabajo grabarlos. Pero me refiero al intro. El intro de Ubic sí estuvo muy fuerte de hacer. Porque era de que conseguir. Las cosas para. O sea. La escenografía. Este. La escenografía. Que si mi vestimenta ochentera. Que se editarlo de forma. Que parezca un VHS antiguo. Y luego. El que haga un. Haya un cameo. Porque literal. Eh. Como primer plan. Para ese video. Me acuerdo que dije. Ah. Pues vamos a agarrar. Este. Engrabo mi voz. Y. Y de ahí. Y la modifico. La hago gruesa. Y sale. ¿No? Es Ubic. Pero luego dije. No. ¿Por qué no agarro un? O sea. Pues quiero intentar. Dije. ¿Por qué no intento? Pues contactar a alguien. Que le gustaría hacer un cameo. De ahí de VogueTub. No quiero decir quién. Porque pues obviamente es una sorpresa. Por los que no la han visto. Este. Y dije. Pues no. Vamos a. Hacer así de que. Pues ya nomás. Así. ¿No? O sea. Vamos a contactar. Si le gusta hacerlo. Pues qué bueno. Y si no. Pues como dicen. No importa. Agarro mi voz. Y la modifico. Y listo. Pero cuando me dijo que sí. Yo me quedé así de. Y me quedé. Me acuerdo que dije. Ay gracias. Muchísimas gracias. Me encantó. Y luego cuando lo edité. Y vi el resultado final. Estuvo muy bueno ese video. Ese video fue. Es de mis videos más. Que me siento muy orgulloso. Porque puse todo mi empeño. Pero sí me costó trabajo grabarlo. Sí me costó mucho trabajo. Y literal. Videos donde yo me he puesto a hacer intros. Han costado bastante trabajo. Porque no crean que es fácil. No. No es fácil. Tienes que planear todo. Literal. O sea. Le encuadre la luz. O sea. La iluminación. Qué vas a usar. Qué sonografías. Qué materiales. Todo. Literal. No es fácil hacerlo. Este. Luego. ¿Qué hice acá? Última pregunta. Porque ya. Es tarde. ¿Cuáles serían tus próximas compras? ¿O qué viene de nuevo en el tercer año del canal? Ay. No tengo idea. No tengo idea. Aquí. Lo que vaya a pasar. Pasa. Y lo que no. Ni modo. Pero pues. Espero que vaya a sorpresa. Digo. Este mes de noviembre. Si va a estar bueno. Este mes de noviembre. Lo tengo planeado de una forma muy padre. Y espero les guste. Porque. Es un. No sé. Es algo que ya. Ya tengo planeado bien. Y que cuando salga. Espero les guste. Pero. Espero comprar libros. Más. Si puedo. Pero si no. Pues ya ni modo. Tendré que decir que. Tendré que ver cómo le hago. En. En. Tulandia. Se vale. Pero. Este. Pero. Les puedo adquirir más. Bueno. Quiero adquirir. La hija del doctor Muro. De Silvia Moreno García. Silvia Moreno García. Me quiere. Me ve. Y me quiere regalar. Me quiere dar una. Advanced Readers. Reader. ¿Cómo era? Advanced Readers. No. Advanced Copy Reader. Ay. No me acuerdo. Cómo se llama esa cosa. Este. Con mucho gusto. Se la voy a aceptar. Soy. Yo quiero hablar. De la hija del doctor Muro. Digo. La hija del doctor Muro. Porque pues. Fan de Silvia. Fan de la ciencia ficción. O sea. Obviamente. Quiero la copia. Quiero saber. Qué va a ser. Yo quiero leerlo. O sea. Va a ser una maravilla. Ese libro. Espero. O también. El de. Trembly. El de. ¿Cómo se llama este? Paul Beard's Club. Ese. Ese quiero leer. Ese me lo quiero leer. Y ese será mi. Espero que sean mis próximas lecturas. Si no. Pues ya ni me voy a saber qué hago. Pero bueno. Ya estuvimos. ¿Cuánto? Una hora. Casi acá. ¿No? Bueno. Casi. Porque me hicieron. Engatado. El inicio. Pero pues. Espero les haya gustado. Primer año. Una disculpa. Que no se haya podido hacer. Aquí en YouTube. Voy a ver. Si lo descargo. Y lo subo acá. Voy a ver. Si puedo. Si no. Pues. Con la pena. Con la pena. Pero pues. Sí. También. Está cañón. Está muy cañón. Todo esto. Pero bueno. Cuídense mucho. Muchas gracias por seguirme en este año. Muchas gracias por compartir conmigo estos bellos momentos en el canal. Mi nombre es Yeril Kande. Hoy Miss Fox MX. Para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Digo. Este video en vivo. Cuídense mucho y. Bye bye.